Porque este fin de semana, pues se dio a conocer una lamentable noticia con la pérdida de un grandísimo, primerísimo actor, productor, escritor, guionista. Estoy hablando, querido público, del primer actor Julio Medina, que desafortunadamente muere y pierde su vida a los 91 años de edad. Famoso, pues lo recordamos en producciones como Azúcar de 1989, Prisionero de Amor, Las Aguas Mansas, donde trabajó con la diva Amparo Grisales, Los Cuervos, Dulce y Negra, El Segundo Enemigo, Sin Seno No Hay Paraíso, El Pasado No Perdona, Milagros de Amor, Amar y Custodia, La Ex. Una infinidad de telenovelas en películas hollywoodenses, incluso estuvo como Espía Sin Rostro, En Escándalo, Karma, El Peso de Tres Actos, sus series más recientes fueron Manuel Para Ser Feliz, La Fiesta de Chivo, Revenge, fueron sus últimas series en las que participó el actor. Él, por allá en los años 50, es decir, tenía 50 años cuando decidió viajar a Estados Unidos, imagínate, y fue un actor que le abrió las puertas a muchos actores, actrices colombianos, incluso latinoamericanos, en Hollywood. O sea, fue uno de los actores que, de los primeros pioneros que llegaron a trabajar en esa industria tan complicada como es Hollywood. Trabajó en aquellos tiempos con una serie que se llamaba La Mujer Maravilla, al lado de Linda Carter, recuerdan esa serie, en Los Magníficos, en MacGyver, series como Kung Fu, La Novicia Rebelde, El Gran Chaparral, entre muchísimas más, querido público. Era diabético, tenía problemas de corazón, pues nunca se casó, nunca tuvo hijos, en los últimos años permanecía en un lugar gediático, en Bogotá, Colombia, y pues allí, desafortunadamente, perdió la vida ayer sábado, en la nochecita, a sus 91 años de edad. Fabini era, él era un ícono de la televisión colombiana, como dice Fabini, era un primer actor, ganador de 39 premios India Catalina, como mejor actor de reparto. No era cualquier actor. No era cualquier actor, 39 premios India Catalina, Fabini. También tuvo un premio a Simón Bolívar, y también a un hogar de oro. Empezó su carrera a los 21 años de edad. Premios TV Novela. Premios TV Novela también. Estuvo nominado a Dos Globos de Oro, estuvo nominado también en la película Las Sombras del Amor, estuvo nominado en esa película porque también participó en esa película hollywoodense. O sea, tuvo un gran recorrido. Fue uno de los actores que le abrió camino a los actores, evidentemente, latinoamericanos, que hoy por hoy también tienen sus 60, 70 años, pero él contó con la oportunidad de llegar a Hollywood cuando tenía 50 años. Estamos hablando de ese 41 años, ¿sí? 91 años perdió la vida por problemas de salud. No tuvo hijos, nunca se casó, incluso su sexualidad fue algo, pues, un misterio. No se sabía si pertenecía a la comunidad o si sí, porque nunca se conoció mucho de los amores de él. Pero, pues, en los últimos días se encontraba bastante enfermito y termina, pues, perdiendo la vida en un lugar, pues, de reposo, de retiro para personas de la tercera edad. Un gran primerísimo actor, productor, escritor, guionista. O sea, tenía un recorrido, pues, grande, querido público, grande. Las aguas mansas, allí trabajaba con la diva, con la gran, pues, Amparo Grisales, que no, pues, va a recordar esa telenovela tan famosa en los años 90. Al lado de, también estuvo trabajando con figuras como Linda Carter en La Mujer Maravilla. O sea, un recorrido tremendo, querido público. Paz en su tumba para el gran primerísimo actor. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.